Amor, 10 minutos más. Necesito que todo esté en su punto. Bueno, pero ¿ya me vas a decir que cocinaste? No, amor. Aguanta la curiosidad. Ya esperaste lo más, espera lo menos. Porque mira, es tu cumpleaños y lo importante es que esté lleno de sorpresas y que sea inolvidable para ti. ¿Y aparte de la cena, con qué más me vas a sorprender? Bueno, yo pensé que después de comer podríamos tener una noche de pasión y de ternura. Muy bien. Hoy es tu cumpleaños, entonces no voy a ser ese aburrido aspirante astronauta que te cuenta siempre historias de galaxias y de estrellas. No, hoy yo voy a ser el genio de la lámpara que cumple todos tus deseos. ¿Por qué te ríes? ¿No me crees? Claro que te creo. No, no me crees, pero te voy a demostrar que es verdad. A ver, dime, en este momento, ¿cuál es un deseo que quieras hacer realidad? ¿Una fantasía que tengas? Mmm... Uy... Una noche de pasión desenfrenada con el papacito de Ben Affleck. ¿Ben Affleck? ¡Waah! ¿Ben Affleck? Pues es broma. Uy, no, lo dijiste de una manera que uno dice, ¡Wow! De verdad lo quiere hacer realidad. Pero todos tenemos fantasías que nunca se van a hacer realidad. Si tú lo dices. Las fantasías eróticas. Las fantasías eróticas son ese punto G de la mente. Lugares que la mente va, pero que no necesariamente el cuerpo tiene intención de visitar. Son normales, saludables y muy necesarias. ¿Qué te pasa? No te veo feliz, ¿no te gustó? Bueno, estaba pensando en Ben Affleck. Ay, no, de verdad, amor, ya párala con eso. No es pecado tener una fantasía. Hasta tú debes tener fantasías. A ver, ¿con quién te gustaría tener una noche de pasión desenfrenada? Contigo. No, pero no. Hagámosle cuenta que yo no estoy. Que se te aparece un genio de la lámpara y te concede tener una noche de pasión desenfrenada con una mujer. ¿A quién escoges? No sé, nunca me he puesto a pensar en eso. Ay, amor, haz un esfuerzo. Ah, bueno. No sé si recuerdas una mesera de mondongos. La que se llama Jennifer. ¿Con ella? Me parece que tiene algo sexy. Ah, no, pues con razón el señor no quiere salir nunca de allá. Pero si vamos escasamente una vez a la semana. Ay, discúlpame, mi vida. No me cae muy bien la comida de ese sitio. Amor, amor, espera, pero, pero ¿por qué te pones así, oye? Amor. Obviamente, quisiéramos estar en la mente de nuestras parejas todo el tiempo. Pero fantasear, desear a otras personas es parte del ser humano. ¿Hay que tener celos por eso? Obviamente que no. Mientras la cosa está aquí, en la mente, relájense. Ay, ¿qué hubo? Qué bueno que llegaste. ¿Sabes? Estoy pensando pedir un domicilio para la cena, ya que no adivinas dónde lo quiero pedir. A mondongos, ¿ah? El mundo se va a acabar. Me lo acaba de decir el comandante Márquez. Es en la base, es una información que la NASA y el gobierno tienen desde hace mucho tiempo, pero no podían revelarla porque causarían un caos generalizado. Oye, ¿se te abona la creatividad? Mira que inventarse el fin del mundo para tapar la cagada de la mesera de mondongos bien. No, es en serio. El fin está cerca. Demasiado cerca. Aquí está clarísimo. Mira, hace 13.8 billones de años, el universo se formó a partir del Big Bang, la gran explosión. Y desde ahí, se ha venido expandiendo permanentemente gracias a una energía oscura que mantiene alejados los cuerpos celestes unos de otros. Pero ahora, debido al calentamiento global, el equilibrio se ha roto y se produce el fenómeno inverso conocido como el Big Crunch. Es decir, que todo se contrae y se va a crear un nuevo universo porque todo se dividirá en partículas elementales. Nos aproximamos a la creación de otro universo, otro mundo, pero sin nosotros. ¿Y por qué no te vienes a dormir? Pegado en ese aparato no vas a detener el calentamiento global. Las cifras son tan aterradoras que habría preferido no saber nada. Oye, he estado pensando y no me quiero ir de este mundo con secretos contigo, con atorados que tengo entre pecho y espalda desde hace mucho tiempo. No, pero yo no sé si los quieras saber. Además, como acabas de decir, es preferible no enterarse de cosas. No, no, pero esto es diferente porque yo siempre he creído en el poder sanador de la confesión. Y si existe otro mundo y otra vida, yo quiero llegar allá con el corazón y la conciencia limpios. Bien, te escucho. Gracias. ¿Recuerdas que hace un par de años, los fines de semana, yo tenía unos entrenamientos para ser parte de la nueva tripulación del transbordador? Sí, claro. Pues la verdad es que esos entrenamientos nunca existieron. Me los inventé para no ir a visitar a tu mamá. No, pero mira, nada contra tu mamá. Yo a ella la quiero, me cae muy bien. Es simplemente que tú sabes que no soporto las reuniones familiares. En fin, no soporto ningún tipo de reunión. Ya me conoces y sabes que no me siento bien rodeado de más de dos o tres personas. Pues qué maravilla, acabo de descubrir que mientes muy bien, yo jamás lo sospeché. No lo hice para hacerte daño y te pido que me perdones, por favor. Dime una cosa. Si estas pruebas no existieron, entonces, ¿tú qué hacías esos fines de semana? Pues yo digo, ya entrados en gastos, es mejor que vayamos hasta el fondo para que así la confesión tenga un verdadero poder sanador. ¿Te acuerdas de Lola, la piloto mujer? No me digas que tú y ella... Pero fueron solamente esos fines de semana, nada más. ¿Y cuando viajaban juntos? Ah, sí, pero fueron solo tres meses, no más. Amor, mira, te digo una cosa, a pesar de todo, nunca dejé de amarte. Ay, mi vida, qué consuelo. Y no tiene sentido que te enojes, el mundo se va a acabar. Mira, no podemos desperdiciar las dos semanas que nos quedan peleando por algo que no tiene solución. Y además, te digo una cosa, me siento mucho mejor después de esta confesión que te he hecho, me siento más liviano. Amor, y en lugar de enojarte, ¿por qué no lo intentas, ah? ¿Intentar qué? El poder sanador de la confesión. Estoy seguro que hay cosas que tú jamás me has contado. ¿Sabes qué me parece buena idea? Ah, ¿ves? A ver, ¿tú te acuerdas de la fiesta de tu último cumpleaños? ¿Recuerdas que te pasaste de tragos, que no te acordabas cómo habías llegado a la cama esa noche? Mejor dicho, que no te acordabas absolutamente de nada. Bueno, pues, no fuiste el único que se pasó de tragos, mi vida. ¿Ah, no? No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.